pues aquí vamos conseguí tres correas ahora sí para caminarlos a los tres juntos y no por separado porque se me va a ser difícil con una sola correa por cierto están bien baratas las correas de perro aquí en mi pueblo $60 pesos para correr y aquí vamos a ver el canto abogado el canto 3 un clima muy agradable venimos de ahí de aquella área de aquel lado del pantano ah